Te voy a hablar ahora acerca de los alimentos, alimentos que limpian el hígado. Bueno, realmente los alimentos no limpian, nos confundimos o nos han confundido. La alimentación no limpia el cuerpo, lo que sí hay alimentos que son más limpios que otros. Eso te lo voy a explicar y si te quedas hasta el final del vídeo, al final te voy a decir realmente qué macronutriente es el que limpia el hígado. Te lo voy a decir. Bueno, en principio, decirte que mi nombre es Miguel Ángel Ruiz, esta es la hora de Miguel Ángel y vamos a hablar acerca del hígado, vamos a hablar de qué alimentos no ensucian o ensucian menos el hígado. Porque todos los alimentos ensucian, el hígado y el cuerpo. Todos los alimentos ensucian. No vamos a hablar del agua. El agua está aparte, porque el agua no ensucia. El agua sí que puede ayudar a limpiar. Nos han dicho muchas veces que, bueno, yo estoy tomando alimentos, estoy tomando verdura, porque así limpio el cuerpo, o estoy tomando fruta porque así limpio el intestino o limpio la sangre. No. Nuestro cuerpo se ensucia mucho menos. Podemos decir que son alimentos limpios o más limpios, pero siempre en los procesos digestivos se van a producir sustancias de desecho. No es lo mismo comerte un bocadillo que comerte una pera. No es lo mismo comerte una pizza que comerte una ensalada. La pizza te ensucia mucho y la ensalada te ensucia poquito. ¿Quién se encarga de limpiar nuestro cuerpo? Los órganos de eliminación. Pulmones, piel, hígado, intestino y riñones. Esos son los órganos que se encargan de limpiar. Una de las cosas que es muy importante es que tengamos en cuenta que nosotros a lo largo de la vida hemos estado tomando alimentos, y digo por lo general, tomamos alimentos que ensucian mucho. Nuestro cuerpo solamente puede eliminar una pequeña cantidad de sustancias tóxicas. Una pequeña cantidad. Si nosotros estamos introduciendo mucha toxicidad y nuestro cuerpo solo puede eliminar un poco, lo que va a ocurrir es que se va a acumular en nuestro cuerpo. Esa acumulación día a día, semana tras semana, año a año, es la que nos va a producir problemas de salud, es la que nos produce las enfermedades. Bien, ¿qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es limpiar nuestro cuerpo. ¿Cómo limpiamos nuestro cuerpo? En primer lugar, reduciendo todo lo más posible los alimentos que ensucian, los alimentos sucios, los alimentos más sucios o que más intoxican. Vamos a reducir la ingesta de esos alimentos y vamos a ampliar los alimentos que ensucian menos. De tal manera que en nuestro cuerpo van a entrar alimentos que generan esta toxicidad, pero nuestro cuerpo puede eliminar esto. Entonces ya estamos eliminando lo que generamos en el día a día, más un poquito de lo que está acumulado a lo largo de la vida. Y vamos por buen camino. Y podemos hacer cosas para ampliar esa eliminación de toxinas. ¿Cómo? Ahí tenemos el ayuno intermitente. Ahí tenemos el ayuno. ¿Qué es el ayuno? Pues en el ayuno tú no comes, por lo tanto no introduces alimentos que luego se vayan con la digestión, se vayan a producir sustancias de desecho. Por lo tanto, como no estás comiendo, tu cuerpo está en fase o en modo ayuno, en modo desintoxicación, pues está sacando toxinas que vienen directamente de lo que está acumulado a lo largo de la vida. Porque en el ayuno, como no estás comiendo, no se generan toxinas. ¿Ves? Es lo que está acumulado a lo largo de la vida. Por eso el ayuno es tan bueno, por eso el ayuno es tan importante. Pero se tiene que hacer el ayuno con razocinio. Se tiene que hacer gradualmente. En primer lugar, una alimentación más limpia, que ensucie menos, ayunos intermitentes y luego, el día de mañana, cuando tú ya eres un experto, harás los ayunos. Eso es así como se hace la cosa. No hay otra manera. Que nadie te diga, no, es que los jugos verdes, porque si tú tomas jugos verdes, que le echas jengibre, que rico que está, un jugo verde con jengibre, está riquísimo, que le lleva cúrcuma o lo que... Qué ricos que están, qué buenos que son, qué saludables y qué limpios que son, que ensucian muy poco. Pero no limpian. Quien limpia es nuestro cuerpo. Los órganos de eliminación son los que limpian. Y si tú tomas agua, el agua ayuda a barrer, ayuda a diluir y ayuda en los procesos de eliminación. Pero el que tú tomes manzanas no te va a desintoxicar. Cuidado. Cuidado si te quieres hacer frugívoro y comer solo fruta, mucho cuidado, porque la fruta remueve toxinas y remueve mucha toxina, pero recuerda que solamente pueden salir una determinada cantidad de toxinas. Y si remueves mucha toxina, te vas a reintoxicar y luego puedes tener problemas de salud. Si tu cuerpo estuviera limpio, un cuerpo limpio, come fruta y como no remueve toxinas, no hay problema. Con la fruta no hay problema. Vale. Vale. Bien. Entonces vamos a ver esto, porque es que esto, esta es una parte que es clave, clave en el camino de la desintoxicación, en el camino de la salud. Es un cambio en el estilo de vida, donde la persona se da cuenta de que dice, madre mía, vaya vida que he llevado, ya es hora de cambiar. Y los cambios se tienen que hacer graduales, porque hay veces que si tú el cambio lo haces radical, puedes experimentar síntomas. Síntomas, síntomas, por ejemplo, la persona que deja el azúcar va a tener un síndrome de abstinencia, la persona que deja los almidones va a tener síndrome de abstinencia. La persona que deja de comer pan o que deja de comer cereales tiene síndrome de abstinencia, porque son productos que son, es como la droga, vas a tener ese síndrome de abstinencia. La persona que está tomando café, bueno, el café es droga, o el té es droga, digo, el té con teína, el café con cafeína, el cacao que tiene teobromina, o sea, todas estas sustancias tienen droga. Entonces cuando las dejas, pues te va a dar síndrome de abstinencia. Y si no es la prueba, intenta, si tomas café, intenta dejar el café. Si tomas azúcar, cosas con azúcar, intenta dejarlo. Si tomas pan o cereales, intenta dejarlo. Ya verás cómo te va a resultar muy difícil. ¿Por qué? Porque crea adición. Entonces las cosas, pues se tienen que dejar poco a poco, gradualmente, y cada persona, bueno, pues va a hacerlo a su ritmo. Hay personas que, por circunstancias, porque la persona tiene un problema de salud, pues no tiene más remedio que ser drástico, y decir, se acabó, y está muy bien. Y muchas veces, solamente con la decisión, y con la fuerza de voluntad, pero con esa decisión de que la persona dice, se acabó, no va a tener síndrome de abstinencia. La persona que dice, se acabó el tabaco, no lo tomo más, me sienta mal, o me han dicho que tengo algo ahí, que, un problema con la garganta, o con los bronquios, se acabó, no lo tomo más, no fumo más. Esa persona no va a tener síndrome de abstinencia. Porque su decisión, porque tiene una fortaleza espiritual que supera a la fortaleza física. O esa persona que dice, dejo las drogas, puede estar cuatro o cinco días con el mono, con el síndrome de abstinencia, puede estarlo, pero lo supera. Porque puede más él, espiritualmente, que su cuerpo. El problema es cuando la persona espiritualmente está por debajo, en fuerza, que el cuerpo. El cuerpo, entonces, te puede. Ahí es donde está el problema. Esa es, ahí es clave, eso. Por eso vemos personas que han dicho, guau, pero ¿cómo lo hiciste? Dije, lo dejé, dije, se acabó, lo dejé, terminé con ello. Porque esa decisión espiritual, que no es física, tú puedes, y tú estás por encima del cuerpo. Y lo puedes conseguir. Pero la persona que está debilitada, espiritualmente, no, es que claro, es que no puedo dejar de tomar el café, porque es que entonces, es que no soy persona, es que lo tengo que tomar. Esa persona, espiritualmente, es débil. Muchas personas débiles espiritualmente. Lo vemos en esta sociedad. Personas que tienen miedo, personas que son débiles espirituales. ¿Vale? Bueno. Entonces, los alimentos, los alimentos que limpian el cuerpo, no te voy a decir que no existen. Porque hay un alimento que sí existe y que ayuda a limpiar el hígado. Pero te lo voy a decir ahora al final. Y no te lo vas a creer. Pero limpia. Limpia y no te va a producir, alguna sustancia de desecho te va a producir. Pero te va a ayudar a limpiar el hígado. Y es algo con lo que yo llevo trabajando toda la vida. Y si te digo qué es, no te lo vas a creer. Es el aceite. Los aceites de primera presión en frío, aceites naturales, limpian el hígado. De hecho, en las desintoxicaciones hepáticas, el ingrediente fundamental es el aceite. Ahora, me dirás, ¿y qué tipo de aceite? Bueno, te voy a decir una cosa. Da igual. Da igual el tipo de aceite. Porque al fin y al cabo, estamos hablando de óleo. Estamos hablando de aceites. Da igual. El aceite que tú quieras. Siempre y cuando vamos a utilizar aceites que sean ecológicos, orgánicos, de primera presión en frío. Y ya hay preferencias. Hay personas que les gusta más el aceite de girasol, de primera presión en frío. O les gusta más el de oliva. O les gusta el de sésamo. O el aceite de uva. O el aceite de cáñamo. O les gusta el aceite de coco. Dependiendo del aceite que más te guste, sí que el aceite ayuda a limpiar. Los aceites. Los aceites. Hay personas que dicen, ¿no hay el aceite de palma? El aceite de palma ecológico. Otra cosa es los aceites refinados. Los aceites que se obtienen porque se obtienen con disolventes. Pues se tiene el aceite de oliva que se obtiene con disolventes. O el de maíz con disolventes. O el de girosel con disolventes. O el de canola con disolventes. O el de palma con disolventes. Son todos malísimos. Pero si es un producto ecológico, ¿qué más te da? Que sea de coco orgánico. O que sea de oliva orgánico. O de palma orgánica. ¿Qué más da? Si son aceites. Son aceites naturales que te da la naturaleza. Aceite de almendras. Aceite de avellanas. Aceite de nuez. ¿Puedes mezclar los aceites? Podrías mezclar los aceites. ¿Aceite de lino? Espectacular. Dices, bueno, pues voy a mezclar el aceite de lino con el aceite de almendras. Bueno, pues como tú quieras. ¿Quiero mezclarlo con el aceite de coco? Bueno, lo puedes mezclar. Pero ya sabes que el aceite de coco necesita un poco de temperatura para que esté líquido. Porque si no, está sólido. Bueno, también puedes tomar el aceite de coco sólido. Y en el cuerpo, con los 36 grados de temperatura del cuerpo, se derrite. Y además, es que cuando tú tomas los aceites, llevan un camino diferente. Los aceites cuando se absorben no van a la sangre directamente. Van directos al sistema linfático. Por lo tanto, podríamos decir que son limpiadoras del sistema linfático. Nos van a, siempre, si tú te comes ahora mismo aceite, ya sea malo o aceite bueno, va, se absorbe en el intestino y va al sistema linfático. Y luego, del sistema linfático, llegará al sistema circulatorio y luego llegará al hígado. Y cuando llega al hígado, va a ayudar, como lubricante, a limpiar la porquería, la porquería que es bilis, con grasa mala, pegajosa y con putrefacciones, etcétera, etcétera. Toda esa porquería que tienes en el hígado, acumulada con el paso de los años, con un aceite, lo podemos lubricar y lo podemos barrer. Y de hecho, en las limpiezas hepáticas así se hace. Pero, cuando hablamos de aceite, el aceite no se acumula en el cuerpo. Porque a lo mejor me dices, ¡ay, Miguel Ángel, es que engorda! ¡No! Los aceites no engordan. Para nada. Tú tomas aceite y haz la prueba. Tómate un vaso de aceite. Tómate un vaso de aceite. Ya verás lo que va a ocurrir. Que vas a ir al baño, vas a ir al baño por el intestino. Fenomenal. Tómate un vaso, un buen vaso de aceite. Ya verás lo que pasa. Lo que es malo, lo que se convierte en grasa en el cuerpo, son los almidones. Y ahí tenemos todo lo que son los cereales y ahí tenemos, por ejemplo, las legumbres. Y luego las mezclas, por supuesto. Y también dentro de las grasas que tenemos están las grasas del queso, que no están consideradas como aceite o como ácidos grasos, vamos a llamarlo, ¿no? Bueno, otra cosa, otra cosa sobre, me dirás, los aceites del pescado. Pescado crudo. El aceite del pescado crudo. Con esto no quiero decir que vayas a comer ahora pescado, porque claro, el pescado tiene proteína, y bueno, y esa proteína con las grasas, además lo cocinas, entonces es malísimo, ¿no? Pero tú has oído hablar acerca de este pescado crudo que comen los japoneses, ¿no? Entonces el pescado crudo es diferente, porque las grasas no se desnaturalizan, no se deterioran. Entonces, una de las cosas que va a ocurrir es que en el intestino la grasa, esa grasa, ya sea saturada o polinsaturada, dependiendo de los azules, es polinsaturada, va a pasar al sistema linfático y va a beneficiar. Por eso, las omega-3 que provienen del pescado son perlas, que lo que tienen es el aceite o la grasa del pescado cruda, pero no está cocinada. Si está cocinada, entonces se deteriora y se convierte en algo malo. Bueno, eso por ahí. Y alguien me diría, bueno, y la manteca de cacahuete, y la margarina, y la mantequilla, y tal. Bueno, pues podríamos decir, vamos, la margarina no, podríamos decir que la mantequilla, siendo grasa, podríamos decir que sería algo parecido al aceite. Dentro de lo que es, ahora podríamos, hay una que es el yi, y el yi sería una mantequilla, que sería, vamos a decir, la que es mejor que lo que es la mantequilla directamente. Pero bueno, el aceite, los aceites, si son vegetales, mejor, son lubricantes, y además nos van a ayudar a barrer, nos van a ayudar a limpiar. Y en el caso del hígado, si hablamos de alimentos que son buenos o malos para el hígado, dentro de esos alimentos, por llamarlo de alguna manera, que limpian, tendríamos los aceites. Ahora, vamos a ver bebidas, bebidas que son buenas para el hígado. Y dentro de las bebidas, pues el aceite podría ser una bebida, pero también podemos utilizar productos que son neutros y que son buenos para el hígado. Pero no, aquí ya no estamos hablando de que limpien el hígado, ¿vale? Lo que limpia el hígado es el aceite. Cuando una persona, cuando una persona toma infusiones, las infusiones no van a ayudar directamente en el hígado, porque ayudan más a los riñones. Cuando una persona toma jugos o licuados, jugos verdes, que los hace con la extractora, esos productos son muy buenos para todo el organismo, y por supuesto que como va por la sangre, va a beneficiar a las células del hígado, pero no van a limpiar el hígado. Son alimentos, los jugos verdes, son alimentos que son muy limpios. O sea, que el cuerpo va a generar en los procesos digestivos muy poca toxicidad, o sea, van a intoxicar muy poco al cuerpo. Pero no quiere decir que vayan a limpiar al hígado. Por supuesto, son buenos para tu hígado. Si tú vas a tomar jugos verdes, no van a dañar el hígado. Son, no son malos para el hígado. Si tú vas a tomar lo que son, desde el punto de vista de vegetales en general, son buenos para el hígado. Luego, podríamos determinar algún vegetal, como puede ser la patata, el pimiento, el tomate, la berenjena, dentro de ese grupo, o similares, que pueden tener, que son solanáceas, que pueden tener más un punto inflamatorio. Pero no vamos a entrar en ese tema hoy, que eso lo hablaremos en otro vídeo, ¿no? Pero, en general, los vegetales, ya hablamos de ensaladas, hablamos de jugos verdes, o jugos verdes que no tienen por qué ser verdes, porque a lo mejor tú lo haces con pimiento rojo y le echas cúrcuma y le estás poniendo zanahoria, por ejemplo. Entonces, no es verde, va a ser naranja, o va a ser rojo, o va a ser una mezcla. Entonces, son buenos para el hígado, son buenos para el cuerpo, pero no limpian, no limpian. Tú sí vas a notar que tú un día has comido mal, y al día siguiente tú te comes una ensalada y vas a decir, qué bien me sienta la ensalada, me siento muy bien, me siento limpio, me siento fresco, no me ensucia. Claro, sí, siempre ensucia, porque haces la digestión y tú siempre de ahí se van a generar, se van a producir desechos, ¿de acuerdo? Pero no es lo mismo que cuando te comes una pizza o cuando comes una comida, desayuno, esos desayunos con estas mezclas, estas comidas con estas mezclas, estas cenas con estas mezclas. Es diferente, ¿de acuerdo? La ensalada ensucia muy poco, pero no limpia el cuerpo, lo que limpia el cuerpo es el hígado, es el intestino, son los riñones, es la piel y son los pulmones, eso es lo que lo limpia. Y como tú lo hagas, si tú lo ayudas con el agua, tú le ayudas con el aceite, tú le vas a ayudar con el ayuno intermitente, tú le vas a ayudar con el descanso, el contacto con la naturaleza, el respirar aire puro, el ejercicio moderado, la relajación, ese tipo de cosas, todo eso en conjunto te va a ayudar. Y como hemos hablado en otros vídeos, donde hablo acerca de la sauna, la importancia de la sauna seca, sauna húmeda, la ducha caliente y el baño caliente, lo importante es que son, para ayudar en los procesos de eliminación, desintoxicación de nuestro cuerpo. Pero está bien, está bien porque tú tienes interés, tienes interés en tu salud, tienes interés en tu salud y probablemente a lo mejor tú estás aquí escuchando porque tienes interés en la salud de alguna otra persona, de tu pareja, de tu familia, de tus amigos, o tienes interés por otras personas que quieres ayudarlos. Pues está muy bien, porque ya solamente por eso ya estás en el camino. Y el camino, este camino, te va a llevar hacia, no hay otra, hacia la salud y hacia la desintoxicación. Y te va a llevar a que tu hígado esté limpio, tu hígado esté sano, pero eso significa un cuerpo sano, células sanas, microorganismos que viven en nuestro cuerpo en equilibrio, que es muy importante, que nos olvidamos mucho de las bacterias, de la cándida, de estas levaduras, etcétera, virus que viven con nosotros y que nos ayudan a estar más fuertes. Bueno, pues con esto, lo único que te puedo decir es que ya terminamos, espero que te haya servido, que te haya servido esta información, esta información del aceite, esta información de los jugos verdes, información que es importante, muy importante para ti. Y recuerda, y te quiero comentar que estoy en Instagram, puedes entrar a mi canal de Instagram, la hora de Miguel Ángel, y ahí lo que pasa que son cortitos y ahí te voy a dar mensajes cortos e información cortita, pero concentrada, datos concentrados, cápsulas de información muy valiosas que prácticamente todos los días las vas a tener ahí a tu disposición. Muchas gracias por estar ahí, comparte este vídeo, suscríbete, dale a me gusta si haces el favor, si quieres una consulta conmigo desde cualquier parte del mundo, la podemos tener por estos sistemas telefónicos que tenemos a nuestro alcance, y nada, dale a la campanilla para saber de la próxima conferencia o vídeo que voy a poner. Muchas gracias y hasta la próxima.